¡Suscríbete al canal! María de la Luz Castillo Barrientos, del municipio de Santa María del Río, en el estado de San Luis Potosí. Y formo parte de la campaña Vilaricemos la Lectura de Bibliotutores de la Red de Bibliotecas Públicas. Y como parte de esta Estrategia Nacional de Lectura, te ayudaré con tus tareas. Hoy, en este video, te hablaré sobre el tema La Mediación y otras formas de justicia alternativa. Forma parte de la Asignatura de Formación Cívica y Ética del Bloque 2 del Tercero de Secundaria. En la escuela, tus profesores esperan que comprendas cómo puedes dar solución a algunas situaciones en conflicto. En esta ocasión, hablaremos sobre la mediación y otras formas de justicia alternativa. Primero, situaciones adversas entre personas generalmente ocasionan un conflicto. El conflicto, podríamos decir, que son decisiones de cada persona, es decir, se pueden evitar o confrontar. Cuando las diferencias entre dos partes que no se ponen de acuerdo, rebasan el límite de una simple plática, entonces deviene el conflicto. Por ejemplo, en un divorcio, las partes han decidido afrontar la separación, a veces pareciera ser de manera consciente y consensada. Pero luego surgen los intereses de las partes y ahí surge el conflicto. Ante este ejemplo, una herramienta que puede ayudar a gestionar el conflicto es la mediación. Las partes acuden a un tercero que intervendrá para que las partes resuelvan de manera respetuosa y responsable sus diferencias. Por tanto, podríamos definir la mediación como un procedimiento en el cual un tercero facilitará la comunicación de las partes, ayudándolas a que ellos mismos puedan llegar a un acuerdo. Este tercero que actúa como conciliador, primero, ayudará a las partes a dirigirse y comunicarse con respeto. Segundo, será neutral, es decir, no actuará a favor de ninguna de las dos partes. El mediador hará lo posible para que las partes puedan reflexionar sobre sus intereses y sobre las alternativas que existan, aparte de la mediación, y que convengan a ambas partes. Ante ello, ambas partes pueden llegar entonces a la conciliación, la cual también es una herramienta que puede hacer que culmine el conflicto. Esta podríamos definirla como el mecanismo mediante el cual se llega a un acuerdo entre las partes. En esta existe una diferencia con la mediación, ya que aquí el facilitador puede proponer soluciones. Lo cual puede reforzar la solución al conflicto. Espero que esta información te sirva para aclarar tus dudas. Por último, te recomiendo que consultes los libros de tu biblioteca para que refuerces tus conocimientos. En el área general podrás encontrar información en el 320 y en el área de consulta en el 340. Se despide tu bibliotutora, Antonia Paulina Redondo, del municipio de Santa María del Río, en el estado de San Luis Potosí. Gracias. Gobierno de México ¿Qué es lo que hagas? Cuando estaba en el micro. Así que, la explicación en el sector. ¿Qué es lo que hagas? ¿Qué es lo que hagas? No, 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 no? Cuando estaba en el inquieto. ¿Qué es lo que hagas? ¿Qué es lo que hagas? Si no te lo que hagas. Gracias.